Un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorando no comienza a llamar Pero la digo emoción, será porque con otra está Pidiendo que otra se vuelva Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail, so don't tell your guys and I'll say a baeo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met We searchin' for a bad